Bueno, ahorita ya me encuentro en el municipio de Somoto, ya empecé a hacer las primeras entrevistas y estoy a punto de trasladarme al hospital a verificar los heridos, y posteriormente vamos a intentar pedir acompañamiento de la policía para trasladarnos al municipio de CUMAPA para poder verificar in situ toda la situación, ¿verdad? Y pues igualmente la entrevista con las autoridades policiales departamentales para uno pues demandar que se abra una investigación exhaustiva de todo lo que está aconteciendo, más que todo porque se señala inclusive a policías como autores de la situación, ¿verdad? Y de hecho que la autoridad policial local ya no es confiable para esta investigación. Igualmente la fiscalía está en obligación de abrir una investigación, aunque el Código Procesal Penal señale que la investigación es tutela de la Policía Nacional, la fiscalía por la magnitud de los hechos está en obligación a abrir una investigación paralela a la que esté desarrollando la Policía Nacional. Bueno, lo otro que vamos a hacer es entrevistar a pobladores del municipio de CUMAPA para conocer con exactitud cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a verificar también los cadáveres. Se habla de una familia entera, una familia de Teo Torres, de los cuales tres quedaron fallecidos en el momento en la comunidad. El papá y dos hijos, entre ellos pues un adolescente de 14 años de edad. Sí. El padre de la familia, el jefe de familia Mercedes Torres, ¿verdad? Y Ariel Torres y Elmer Torres, dos hijos que quedaron fallecidos en CUMAPA, en la comunidad del Carrizo. ¿Cuántos años tiene Ariel? ¿Perdón? Ariel, ¿cuántos años tenía? Solamente sé que Ariel es el de 14 años, si no me equivoco. ¿Y Elmer? No tengo la edad, vamos a buscar cómo verificarla. ¿Y don Mercedes? Como don Mercedes, tampoco tengo la edad, pero los otros dos son adultos. Ok, contame, ¿hay otros dos fallecidos entonces? Están heridos en el hospital de gravedad en el hospital de Somoto, que también son hijos de él. ¿Pero no han fallecido? No, aparentemente hasta este momento no han fallecido. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Los nombres de ellos, un momentito, ya se los doy. Ok, Moisés y Amilcar, todos, los dos. Ok. Y dicen que también, y lo vamos a ir a verificar al hospital, se encuentra herido el secretario político del frente allá en CUMAPA, que fue quien guió a los policías, según la denuncia, nosotros estamos verificando, fue él quien guió a la policía, a la comunidad, hacer el acto de represión y que andaba en estado de ebriedad. Ok, según la denuncia, ¿qué fue lo que ocurrió y lo que CENIS está tratando de corroborar? Bueno, lo hecho que tenemos denunciado es que a eso de las seis de la tarde, el secretario político del frente, de nombre Gersan, no tengo bien el apellido, pero lo voy a verificar, estaba con oficiales de policía consumiendo licor. ¿Dónde? En un bar ahí en CUMAPA. Ajá. Y ya estando en estado de ebriedad, tanto el secretario político como los oficiales de policía que lo acompañaron, se fueron junto con un grupo de simpatizantes del frente en dos camionetas de la alcaldía hacia la comunidad del Carrizo con intenciones de, bueno, según la denuncia nos están diciendo que decían que iban a ir a matar a la gente de esa comunidad porque ahí prácticamente la presencia del partido de gobierno es casi nula. Sí. Entonces, en rechazo, en molestia a eso, decidieron trasladarse al lugar. Dicen que, según la denuncia nos dicen que ellos lo dijeron abiertamente en el municipio, que iban a ir a matar a toda la gente de esa comunidad. Ok. ¿Qué ocurrió? Bueno, entonces alguien les escuchó y llamó a un campesino del lugar y les avisó, pues, que la policía y el secretario político y simpatizantes del frente iban a ese lugar con intenciones de agredirlo, ¿verdad? Y que, ah, bueno, reitero, según la denuncia, en un inicio ellos dijeron agarrotear, ¿verdad? No hablaban de matar, sino vamos a ir a agarrotear a la gente de la comunidad. Entonces alguien les escuchó y llamó a un campesino de ahí de la comunidad y le mencionó todo lo que estaba sucediendo y les dijo, pues, que tuvieran cuidado. Inmediatamente se dispersó la noticia por la comunidad y la mayoría de gente decidió irse para el monte, ¿verdad? A huir, a excepción de la familia Torres, pues, que ellos decidieron quedarse en su casa pensando que no iba a suceder nada. Pues, entonces, como la comunidad fue a los únicos que encontraron, a ellos fueron a los que agredieron, ¿verdad? Entonces hay balaceras, según lo que nos han denunciado, y ahí se dan en el mismo momento los tres fallecidos. Entonces la gente, cuando escucha la balacera y sabe lo que está pasando y ya verifican los fallecidos, la gente de la comunidad se desbordó a apoyarlos y entonces ahí fue donde resultó herido el secretario político del sistema. Se habla de nueve personas más simpatizantes y entre policías y simpatizantes que también están heridos en el hospital de Somoto. Estamos hablando de tres fallecidos, dos de gravedad, que son otros dos hijos, que son otros dos hijos, el herido también, el señor Gerson, ¿verdad? Sí, sí. Y nueve personas más o nueve personas incluyéndolos a ellos? No, nueve personas más incluyendo, entre civiles, simpatizantes del frente y policías, ¿verdad? Y pobladores también de la comunidad. Estamos hablando de 16, al menos 16 personas heridas y muertes. Hay heridas, hay heridas, entre heridos y muertos. Heridos básicamente serían 12. Sí, ajá, exacto. 12 a 13. Ok, eso ocurrió después de este enfrentamiento donde hubo heridos, ¿cómo fue el desenlace? Bueno, tenemos entendido que inmediatamente la ambulancia del centro de salud de Pumapa se trasladó hacia la comunidad y trajeron a los dos heridos, pero los simpatizantes del frente sanitario no querían permitir que trasladaran a los heridos. Sin embargo, la Cruz Roja, que llegó a auxiliar ahí y el centro de salud, pues, lograron trasladar a estos dos muchachos, los hijos de Don Mercedes, al centro de salud y por la gravedad fueron remitidos inmediatamente a Somoto. Ya, y la gente, la gente del Carrizo, ¿dónde está el resto de la gente? Dicen que andaban huyendo en el monte porque tienen temor de que vuelvan a sacarlos nuevamente. Ok, ¿qué dice la policía de la zona? ¿Están investigando o están...? ¿Cuál es la respuesta? Porque los están señalando a ellos. Sí, yo aún no he ido a verificar, a entrevistarme con la policía. Ahorita aquí en Somoto estoy entrevistando a algunos pobladores que son familiares de personas de allá de la comunidad que son los que nos están dando esta información preliminar. Luego nos vamos a trasladar hacia el hospital de Somoto a verificar la situación de los heridos y posteriormente vamos a ir a la policía de aquí de Somoto al nivel de factura de parte mental. Uno, a solicitar información sobre los hechos señalados. Dos, a demandar que se abra una investigación. Y tres, a demandar el acompañamiento policial para nosotros poderlo trasladar hasta el municipio a realizar la documentación de todos los hechos señalados. ¿El alcalde no se ha pronunciado? ¿O las autoridades municipales? Pues aparentemente hasta el momento no hay pronunciamiento, todo está en silencio. Las autoridades, pues incluso creo que ni la misma Policía Nacional se ha pronunciado. Ya. Me decís que tenés familiares o personas que te están ayudando con la investigación. ¿Yo puedo hablar con alguno de ellos ahorita para conocer algo más? No sé, pues. Sí, yo podría, yo le puedo pasar ahorita a la doctora Marieta Medina. Ella es la representante legal del Pli en el municipio. A ver, póngamela. Sí, del departamento de Madrid y ella conoce más hechos de la situación. Yo te la podría comunicar. ¿Ahorita mismo puede? Ahorita mismo. Se la comunico, bueno. Cuénteme, regálame su nombre para comenzar. Sí, bueno, yo soy abogada, soy la representante legal departamental de la Alianza Pli aquí en el departamento de Madrid. Mi nombre es Claudia Marieta Medina Río. A ver, doña Claudia, este, bueno, el señor me adelantó muchas cosas, pero quiero, 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 ¿cómo fue que se originó esto? Pues, es decir, no es que la gente, aunque esté en estado de ebriedad, como dice la denuncia, va a ir a atacar a otro. ¿Hubo alguna razón específica o alguna razón especial? No, bueno, lo interesante de todo esto es que esta familia, ¿verdad?, son prácticamente los líderes de la comunidad, de la Alianza Pli. Entonces, ellos estaban, ya estaban durmiendo, ellos no andaban haciendo ninguna protesta, prácticamente el municipio estaba en calma, en aparente calma, ¿verdad? Pero parece que los simpatizantes del Frente Sandinista, ¿verdad?, los dirigentes del partido Frente Sandinista y en el municipio de Guzmapa estaban tomando y en la alegría, me imagino, no sé si alegría o qué es lo que sienten, frustración, la realidad es que ya no sé qué, porque ellos andan muy agresivos, no solamente en este municipio, sino en todo el departamento de Madrid, pues ellos quieren tomar represalias con todos los que estuvimos involucrados en esta conciencia electoral, pues, incluso, pues a mí en lo personal, el secretario político departamental de aquí de Madrid, ayer me encontró por la calle, me insultó, y volvió a pasar por donde yo estaba y se levantó la camisa para que yo lo mirara que él andaba armado de una pistola. ¿Quiere decir que hay esta tensión de amenazas y represalias? Sí, exactamente, y ayer, pues ayer prácticamente algunos simpatizantes del Frente Sandinista que no están de acuerdo con la institución me llamaron y me dijeron, pues que me cuidara porque ellos decían que nos iban a quemar las casas a nosotros. ¿Los han amenazado entonces? Sí, los han amenazado, nosotros estamos bajo amenaza, aquí nos destruyeron la casa de campaña y estamos amenazados, el doctor Herrera, y yo pues porque nosotros éramos la cara del pli aquí en el departamento de Madrid. Ya, ahora, alguien me decía, alguien de las personas que estaba denunciando esta situación, me decía que recibieron un llamado del CPC del Carrizo, Gerson, o sea que Gerson recibió una llamada de alguien del CPC del Carrizo, diciéndoles que en el Carrizo se estaban armando los del pli. Sí, pero eso no es cierto, esta gente es campesina, son gente muy humilde, son gente campesina, son gente que fueron fiscales, participaron como fiscales ahí en la JRB de la comunidad, pero ellos hicieron su trabajo como fiscales y cada quien se retiró a sus casas, pues ellos estaban en sus casas, ellos no estaban ni realizando protestas, ni celebrando, ni haciendo nada, pues o sea, nada, ninguna actitud que pudiera provocar, por ejemplo, esta gente, era algo que ya estaba como planificado, porque a mí me parece que es como una estrategia que tienen ellos a nivel nacional para amenazar a la oposición en este país, y pienso que este es el momento que estrategias, ellos lo están utilizando para que toda la gente que lo piense, o sea que no estamos de acuerdo, nos seguimos no estando de acuerdo con los resultados que el Consejo Electoral dio a conocer, ¿verdad? Entonces ellos quieren amenazarnos y que nosotros no tengamos miedo y que no levantemos nuestras voces para denunciar. Pero ¿no es cierto entonces esto de que se estaban preparando, armándose para ir a Cusmapa? No, eso es completamente falso, eso es completamente falso, por eso nosotros hemos puesto la denuncia ante los derechos humanos, porque nosotros queremos que esto se investigue, que se castigue a los culpables, porque ellos no estaban realizando ningún acto de proteger, ni siquiera estaban en reunión, todos son miembros de una misma familia, que estaban en sus casas. Bueno, ¿cuántos policías pudieron haber verse involucrados en esta situación? Bueno, esa información no la tengo, pero ahorita nosotros estamos llamando al jefe de campaña, y ahí hay Cusmapa, lo que pasa es que, o sea, Cusmapa está como medio tensionado todo el municipio, entonces ellos andan detrás de la gente que estuvo al frente de la campaña de la alianza PLEE. Ya. Esta gente lógicamente no está en sus casas, porque en sus casas no hay seguridad. Nosotros hemos pedido protección a la policía, y la policía lo que nos dice es que nos defendamos solos. Incluso a mí, pues, cuando yo me di cuenta que me iban a quemar mi casa, yo llamé y estuve en entrevista con la capitana Yolanda Rizo, que era la superior que estaba el día de las elecciones, y puse la denuncia, pues, de que en el sonar del frente feminista estaban planeando quemar la casa del doctor Armando Herrera, mi casa y la casa de campaña. Y la capitana lo que me dijo es, defiéndanse ustedes. Entonces yo le digo, ok, pongan conocimiento de la policía, pero al primero que llegue a mi casa, yo lo voy a matar. Defiéndase, me dijeron. ¿Quién es esta capitana? ¿El nombre? Capitana Yolanda Rizo. ¿Yolanda Rizo? ¿Ella es la encargada de dónde? Ahorita, o sea, en ese momento, ¿verdad? En ese momento ella era la que estaba de superior en la Policía Nacional. Ya. Ok, que la gente anda huyendo, me dicen. O sea, nosotros no sentimos que la Policía Nacional nos va a prestar protección. Es más, en este momento sentimos que tenemos que protegernos hasta de la Policía Nacional. Ok. Porque la Policía Nacional, los antimotines que andaban el día de las elecciones, abajo del uniforme de antimotines, andaban en la camiseta partidaria. Bueno, ¿hubo testigos que vieron a la policía actuar en lo ocurrido anoche? Sí, sí. Hay testigos del lugar. Sí, hay testigos del lugar. Ya. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué sigue para esta situación? Bueno, la realidad de las cosas es que yo soy abogada y sé cómo funciona el sistema, ¿verdad? Lo correcto sería ir a intercordar en contra de estas personas. Pero si es la Policía quien va a abrir un proceso de investigación y luego es el Ministerio Público el que va a acusar y al final es un hueso andinista el que va a resolver, ¿qué resultados podemos esperar? Bueno, bueno. Ninguno. Bueno, quiero agradecerle, pues. ¿Su nombre me había dicho? Ah, este, sí. Disculpe, ¿cómo se llama usted? Mauricio Miranda, soy periodista de... Mauricio. ¿De dónde es usted? ¿Desde qué...? Es un portal de noticias que se llama Conexiones. Estoy aquí en Guanajuato y trabajo con la UCA, con la Universidad Centroamericana. Ajá. Mauricio Miranda. ¿Sabes qué? Regálenme su teléfono, por favor. Es 89040. Ajá. 78. 88. Ok. Bueno, quiero agradecerle y vamos a estar en contacto para ver qué pasa. Nosotros queremos que ustedes, por favor, nos ayuden a discutir esta noticia a nivel nacional y a nivel internacional, porque queremos parar la masacre que ellos pretenden hacer en contra de la gente más humilde de la Alianza Pli. Ok, bueno, vamos a darle cobertura y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra hoy. Sí, 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 sí. Ok, ok.